que se me desconectó, ahí estoy, estaba mostrándole a todas lo que había hecho con el boro, en algunas partes con hilo de bordar sobre la arpillera bordé con una puntada que coincidía en la fila anterior para que me quedaran como en filitas, después bordé en cuadrados, algunas puntadas están más parejas que otras obviamente, yo no soy así muy meticulosa en ese sentido, hice recto, pero quería probar en realidad quería probar distintas puntadas, en esta también bordé con cruces, agregué nuditos franceses que no creo que sean para nada ortodoxos en cuanto a los japonés, pero me gustó como quedaban ahí en el fondo violeta unos nuditos franceses, así que sí, está lindo bueno, voy, ahora sí las voy a apoyar a ver cómo hacemos, con las dos manos se me complica, voy a apoyar a ustedes acá, ahí va, y ahora a ustedes las colgo acá, muy bien entonces, tengo preparado mi pedazo de boro que todavía no lo recorté, ahora lo voy a recortar justo y también tengo abajo la tela que voy a usar para el forro que la voy a cortar junto con el, junto con el pedazo de tela de patchwork que vamos a poder decirle ya, la voy a cortar junto solo que le voy a dejar, la voy a hacer un poco más larga ahora les voy a mostrar, entonces, para recortar primero voy a poner ahí y voy a alinear la la regla elegí una regla cuadrada, así corto esta parte y esta la voy a poner un poquito más arriba porque voy a necesitar más tela de abajo ahí muy bien y ahí voy a apoyar, ¿ven ahí? sí no, ahí no ven ahora sí ahí voy a apoyar la regla y voy a cortar las dos telas juntas tratando en lo posible de no cortar los hilos porque si no se me va a descoser todo entonces apoyo ahí y corto el primer ángulo ahí va esto lo vamos a recortar ahora en ese ángulo que tengo en ese lado que ya tengo cortado voy a poner una regla más larga para que me permita cortar todo el lado que no pude ahí va y ahora pongo de este lado voy a cortar del otro lado para eso tengo que dar vuelta a la superficie de corte en lugar de mover la tela y me alineo con esta con una raya de la regla alineo acá y corto este otro lado esto es para tener un borde parejo, ¿no? ahí hasta el final los restitos los voy a guardar porque seguramente me voy a hacer algo con eso y acá voy a hacer lo siguiente voy a cortar media pulgada más yo el boro lo voy a cortar más o menos por ahí pero voy a cortar media pulgada más grande el forro entonces voy a hacer un corte así a media pulgada de donde voy a cortar el boro ahora separo esto y corto este bordecito ahí entonces me quedó el forro media pulgada más larga media pulgada más largo que la parte del boro ¿por qué? porque ahora lo que necesito hacer es cortarlo a la mitad entonces lo voy a doblar en dos para hacer una marca vamos a doblarlo bien en dos esta tela se es súper deshilacha con razón estaba tan surfiladita es una es la tela de un muestrario ahí ya tengo una marca ahí y voy a cortar por la marca así no tendría que medir pero me parece que no es necesario tal vez voy a doblar de nuevo porque no estoy segura si estaba bien la marca no llego a verla ahí entonces voy a cortar bien cerquita del doblez para partir este forro en dos ya que el boro lo tengo entero voy a tener que tener partido el forro por lo menos para el método que yo voy a usar por otro lado tengo un pedazo de cierre son los cierres que se desmontan que me resultan mucho más fáciles de usar que los otros pero bueno si tienen los otros después les cuento cuál sería la alternativa yo voy a usar ahora esto entonces voy a apoyar el derecho del cierre lo voy a apoyar contra el derecho del boro ahí y voy a poner unos alfileres el cierre es un poco más largo perdón ¿quieren que saque los comentarios o ven igual? parece que ven ¿no? yo por si tienen algo que preguntar ahí voy a pinchar y voy a pinchar y voy a pinchar también voy a enfrentar los derechos esta tela no tiene ni derecho ni revés pero voy a pinchar también la tela del forro o sea viene el boro con el derecho para arriba el cierre con el derecho para abajo y el forro con el derecho para abajo también ahí retiro el alfiler y pongo el alfiler de nuevo acá sostengo y pongo el alfiler y ahí sostengo y pongo el alfiler uno que funcione mejor ahí va bien la que tenga ganchitos y los quiera usar es un momento divino los ganchitos funcionan los clips estos funcionan muy bien para para la parte de los cierres bien ahí voy a hacer exactamente lo mismo tengo el derecho del cierre que lo enfrento contra el derecho del boro voy a poner unos alfileres para sostenerlo bueno voy a ponerlo en otro sentido ahí va y ahí entonces agarro también el forro y lo hago enfrentando los derechos lo coloco también vamos a poner unos ganchitos ahí las telas las coso sin hacerle dobladillo sí las telas las coso sin hacerle dobladillo muy bien entonces ahora voy a poner en la máquina un pie de cierre no se olviden de eso cuando ponen el pie de cierre no se olviden de correr la aguja para para no romperla vamos a poner el pie de cierre vamos a poner el pie de cierre voy a dorar con negro y voy a coser contra los dientes contra los dientes a ver si parece que es difícil ver ahí ahí voy a coser contra los dientes del cierre ahora les muestro como queda la costura entonces ahí estoy cosiendo todo junto el forro la parte del frente de la cartuchera y el cierre ahí le pasé una puntada a un cuarto de pulgada más o menos que es lo que mide el pie de cierre y ahora otra vez vuelvo a pasar una costura de este lado bien ahí ya están cocidas las dos partes y ahora lo que voy a hacer va a ser volcar el forro y la parte del frente y le voy a hacer un segundo pespunte cerca del cierre para achatar esa costura y que el forro no se venga para adelante entonces otra vez vuelvo a poner la máquina ahí voy a subir un poco la puntada no hace falta que la cosa tan chiquitita ni tampoco hace falta que cambie el pie de cierre voy a usar el mismo pie y voy a asentar esa costura ahí entonces le hago le hice un pespunte cerca del cierre ¿no es cierto? y ahora vamos del otro lado hacemos lo mismo volcamos volcamos el cierre ponemos cada tela en su lugar acomodo un poco con los dedos para que no se me para que no se venga el forro o sea lo tiro un poco para abajo para que no se venga hacia arriba y ahí presiono y voy a ir cosiendo ese pespunte para sostener las tres capas también me parece que si no queda la que sepa hacerlo a mano puede hacerlo a mano me parece que también una terminación un poco rústica o desprolija o despareja para este tipo de trabajo le va muy bien muy bien bien una vez que tengo esto voy a tener que poner ya el deslizador eso es muy fácil y les voy a mostrar como lo que tenemos que hacer es sacarle unos dientes al ¿dónde está la tijera? acá sacarle unos dientes al cierre entonces primero alineo que los dos bordes me queden bien o sea que los dos bordes de la de la tela me queden alineados y ahí voy a cortar el cierre parejo para estar segura que estoy igual bien ahí emparejé y ahora le voy a sacar unos dientes voy a dar vuelta para eso voy a sacarle unos dientes unos más o menos unos 6 milímetros de diente creo que son unos 5 dientes más o menos ahí entonces me queda como esta parte sin dientes entonces voy a poner el deslizador con la parte redonda que apunte hacia mí esto tiene una el deslizador tiene una parte chata y una parte redonda la parte redonda la pongo hacia mí y empiezo a poner el deslizador en uno de los en el cierre que no está cortado sostengo lo bajo más o menos lo que la cantidad de dientes que le saqué a este entonces lo bajo más o menos a esa altura ahí y ahí voy a poner el otro el otro lado que es fácil porque no tiene dientes ahí está y quedan perfectamente alineados y es facilísimo y no hay que estar luchando con nada bien lo voy a dejar un poco abierto porque lo voy a necesitar para cuando cuando tenga que dar vuelta ahora voy a dar vuelta voy a poner todo para el lado los derechos para adentro y ahí miren lo que voy a hacer voy a enfrentar el derecho del el derecho los derechos de la parte exterior o sea los derechos del boro y voy a enfrentar los derechos de la el forro esto lo voy a doblar al medio que es fácil porque me deja y ahí voy a empezar a poner unos ganchos para sostener unos clips mejor dicho clips o alfileres por supuesto pueden poner alfileres pero para ser más rápido voy a poner clips ahí doble el cierre en dos y ahora termino de poner unos clips en el en el forro también tal vez el forro tendría que haberlo tendría que haber hecho un zigzag antes porque suena que esta tela se me va a desintegrar de tanto que se deshilacha era un lino de un muestrario muy lindo pero muy deshilachado en la parte de abajo no le estoy poniendo en la parte de abajo del forro no le estoy poniendo ganchos porque ahí voy a dejar una abertura para poder dar vuelta ¿no? ahí vamos a cerrar un poquito no del todo pero cierro un poquito el cierre lo el cierre lo inclino hacia a ver si estoy haciendo bien me parece que sí el cierre lo inclino hacia la parte externa del de la cartuchera ahí vamos a terminar de alinear y de poner los clips podría hacerse sin forro también si no les molesta que se vea toda la parte del bordado lo que me parece que no es tan grave que se vea sino que uno empiece a engancharla con las cosas enganchar el bordado con las cosas que va guardando adentro entonces me parece que sí o sí ese está bien que se que se ponga un forro bien entonces ahora voy a coser así desde el forro voy a hacer una voy a dejar un espacio sin coser y voy a coser un un tramo horizontal y después todo a lo largo y lo mismo acá un tramo horizontal y todo a lo largo como tengo el pie de cierre lo dejo porque así no tengo que ir cambiando y ahí vamos sin forro no queda prolijo dicen sí ya sé que el sin forro no queda prolijo pero no sé si es necesario que este trabajo sea tan requete prolijo me parece que parte de la gracia es que no sea muy prolijo pero en gustos sobre gustos digo no hay nada escrito acá cuando voy a atravesar boro cierre etcétera etcétera voy a ir muy despacio porque tengo un ustedes no están viendo pero tengo un mucho espesor de tela porque está el boro el cierre la cosa de la vuelta el jean o sea hay muchísimo entonces cuando están atravesando esa parte vayan bien despacito para que no se les rompa la boca muy bien y ahora vamos del otro lado lo mismo empiezo por la parte del forro la parte horizontal del forro y ahora sí le coso los laterales despacio en la parte que hay mucha mucha tela para no romper la aguja listo bien ah no tengo sí ahí en la abertura que dejé abro el cierre de la cartuchera y doy vuelta a todo traigo todo de afuera para adentro al revés de adentro para afuera aquí estoy pongo la mano adentro de la parte externa y empujo ahí puedo poner el dedo para empujar esa esquinita después la puedo terminar de sacar también con un alfiler o con un o con una tijera o con el descosedor tiro el forro para adentro fuera ahí va muy bien listo si quisieran o sea si no la quieren chata lo que pueden hacer bueno listo más o menos listo más o menos hay que cerrar esta parte que es la que quiera lo cierra a máquina y la que no lo cierra a mano me parece que no vale la pena cerrarlo a mano yo lo voy a cerrar a máquina porque total ahí adentro no se ve nada y la que quiera también puede hacer un fuelle antes de cerrar si quisieran hacer un fuelle voy a mostrarles como quedaría si quisieran hacerle un fuelle acá hice otro que tiene un fuelle entonces lo único que esto la gracia de esto es que se queda es autoportante digamos se queda parado entonces para hacer esto lo que tendrían que hacer es primero en el forro volver a poner todo para afuera o sea los interiores para afuera y atravesar yo tengo cosido así y atravieso una costura perpendicular a esa saco como un triángulo y lo mismo tendría que hacer vamos a sacar esto o sea tengo cosido mi mi frente así chato lo que hago es ponerlo en el otro sentido para poder sacarle para poder coser una hacer una costura atravesada y que entonces eso me convierta me fabrique digamos un falso fuelle se llama falso fuelle queda lindo a mi como me da tanta pena no quiero ni desperdiciar ese triangulito y me parece que la cartuchera chata también me sirve ahora para terminar lo que haría sería con todos estos restos que saqué cuando emparejé sería armar una bolita similar a la del quilt de la cuarentena acá tengo un pedazo más de jean voy a agarrar el hilo de el hilo ese que les contaba que usé porque estaba todo medio como manchado ahí voy a hacer como una bolita con las manos como si estuviera haciendo jugando con plastilina y ahí voy a empezar a enrollar tal cual hicieron el collar del quilt de la cuarentena pero lo vuelvo a contar porque tal vez algunas se sumaron después del quilt de la cuarentena y no vieron los collares hermosos que vamos a tener cuando nos reunamos ahí hago así una bolita bien bien apretada con el hilo le voy dando forma voy dando vueltas la la bolita para que no me quede chata ahí corto este hilo lo voy a atravesar lo voy a enhebrar y lo voy a atravesar con una aguja por toda la toda la bolita para que me quede firme un poco gruesa esta aguja pero no si muy gruesa a ver un minuto vamos a buscar la aguja más adecuada con esta va a estar mejor ahí entonces enhebro enhebro la aguja clavo como está durísimo me conviene apoyar la aguja vertical contra la superficie de corte y ahí y ahora otra vez hago lo mismo para el otro lado para que no se me escape ningún ningún hilo bien y esto ya lo puedo atar o le hacen le cosen alguna cintita y lo puedo atar a la a la bolita ah no mejor todavía vamos a hacer algo distinto voy a enhebrar de nuevo bueno bien voy a enhebrar de nuevo a ver si me da el largo del hilo tal vez sí para dejarle como un rulito de hilo acá no me parece que no me da el largo no lo que quería era dejar capaz que sí a ver ahí de este lado le voy a hacer un nudo y esto entonces ya lo puedo enhebrar por el agujero del cierre abrir ese look y pasar esto por adentro pasar la bolita por adentro ahí está y entonces me queda con la bolita ya colgando bueno divino si no quisieran hacer el el forro junto con la cartuchera otra cosa que pueden hacer es armar la cartuchera con el cierre y armar un forro por separado y después cosen el cierre a mano esa es otra opción y si no les gusta algo tan rústico para que cuelgue del cierre otra cosa que pueden hacer es armar una una tirita de tela de alguna de las telas que hayan usado y también la pasan por el la pasan por el agujero del deslizador y ya les queda fácil de agarrar y además que queda como un adornito bueno a ver listo acá bueno les quedo alguna duda sería genial que nos enseñes a hacer un guardaagujas bueno un guardaagujas puede ser cualquier cosa porque no hacen un guardaagujas de boro lo único que tendrán que hacer es un pedacito requete mini de boro y coserle un coserle una página de pañolensi miren chicas esto este no lo hice yo me lo regaló una alumna Ketty Pacheco y nada le puso una una costura de un rectángulo de pañolensi y eso ya me forma un librito para cuatro tipos de agujas distintas este es divino porque tiene un pajarito hecho en paper piecing es divino tengo como una colección porque no solo Ketty me regala al filetero Silvia Gamarra también así que tengo unos cuantos muy lindos también llaveritos podrían ser claro sí 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 bueno sí es que es fácil Martina es fácil no es que parece fácil es re fácil y bueno no sé si ya terminaron ustedes sus boros me encantaría que me envíen fotos así las voy compartiendo todas en las historias o mejor todavía si ponen sus trabajos en sus historias me arroban y entonces yo puedo compartirlas eso mucho mejor y si no me las mandan y las las publico yo que haremos la próxima clase esto no es una clase esto es esto nos estamos acompañando en coser para no enloquecer vamos a ver estoy pensando tengo muchas ideas en la cabeza muchísimos invitados para para invitar o sea muchísima gente que es súper interesante para invitar pero no sé todavía no tenemos fecha límite me preguntan cuándo es la fecha límite para el quilt todavía no sabemos el próximo todos los vivos son los miércoles y los sábados o sea que el próximo es el sábado todavía no sabemos no sé lo que voy a hacer pero ya les voy a ir diciendo no María no es de Pacheco la alumna se llama Keti Pacheco para no enloquecer tal cual bueno nos vemos el sábado cosan mucho borden mucho que es muy relajante y muy entretenido hasta el sábado